¡Muchas gracias, Don Chico! Les queremos contar hoy en la mañana el equipo femenino de la Federación Peruana Nación y de Gófor Luisina Pó, Lucero Vega, Camila Gineche y Daniela Sánchez para el tejido de los 4, 152 segundos, 42 décimas establecieron un nuevo récord nacional peruano en la especialidad del 4% libre y no se quedaron solo con eso ya en el equipo donde tengo el Ixedal, Diego Sustendida, Gabriel, Tops y Gonzalo Pemuche con el tejido de 3 minutos, 58 segundos, 24 décimas realizaron también el récord nacional y de categoría peruana ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! y le pedimos a la Federación Peruana que se vaya ubicando en los lugares para poder empezar con este torneo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!